¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Cuando un gobierno no escucha, cuando unos gobernantes no perciben qué es lo que está pasando en la sociedad a la que están gobernando, se fomentan los radicalismos, se fomentan los separatismos, el enfado de la gente. Cuando se arrincona, se infrafinancia, se desatiende a una población, a un núcleo, a un grupo de personas, a un territorio concreto, se crean odios y se crean relaciones irreconciliables. ¿Les suena? De eso se hablaba cuando en Cataluña se querían independizar. Todavía hay resquicios de ese pensamiento. Precisamente se le echaba la culpa a quienes gobernaban España de haber permitido que creciese ese sentimiento. Las rencillas entre Alicante y Valencia no son nuevas, son históricas. Desde que yo tengo uso de razón, recuerdo como siempre hemos tenido en Alicante cierta animadversión por el territorio valenciano, que no con las personas que allí viven, con más o con menos razón. Como ha pasado también históricamente entre Alicante y Elche, Elda Petrer, Villena Villar, Aspenovelda, muchos territorios, seguramente que me podrán citar unos cuantos más. Pero lo cierto es que cuando se desatienden las necesidades de un territorio, éste tiende a mirar a qué le están dando al otro. Es lo que nos pasa ahora con los presupuestos generales del Estado y también con la respuesta más o menos contundente de la Generalitat Valenciana. No nos convence a los alicantinos, a unos menos que a otros. Así que de eso vamos a hablar. No es lo único, pero sí uno de los temas con los que abrimos este programa. Bienvenidos, comenzamos. Y para hablar de estos asuntos tenemos una mesa bien repartida entre distintos perfiles. Y nos vamos a empezar a presentar a nuestros contertulios. Diego Menor, vicepresidente de WEPAL, la Unión Empresarial de la provincia de Alicante. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. Muy bien hallado. Muchas gracias por contar conmigo. Has dicho de independizarse. Yo creo que yo no pienso independizar de nadie. No, no. Estamos muy contentos de pertenecer a España y a la Comunidad Valenciana. Evidentemente, si no están conformes, pues independicen ellos. Oye, ¿y quién dice que Alicante le iría mejor siendo comunidad autónoma propia? Ya sé que esto es mucho decir. Pero, ¿cómo va el sentimiento alicantinista de WEPAL? El sentimiento alicantinista... Evidentemente estamos luchando por resolver un agravio, un ataque, a la provincia de Alicante del Estado y la poca respuesta que tenemos actualmente de las soluciones que nos tienen que dar. Evidentemente, tanto el Estado como la Comunidad Valenciana. Evidentemente tanta comisión, infraestructura, pero realmente al final no sabemos el resultado y creo que nos vamos a quedar con los ciento pocos millones que nos han dado. Así que, para que realmente somos Comunidad Valenciana, yo quiero decirle a ti, respetador, que estoy muy contento de que la Comunidad Valenciana haya obtenido la fábrica de ese Volkswagen de baterías de Castellón, evidentemente porque eso conlleva 3.000 millones para esta Comunidad Valenciana. Algo nos tocara, a ver si... Es aguanto, y algo nos tocara, porque evidentemente 3.000 millones para la Comunidad Valenciana. Lo que no quiero es que nos quiten, porque evidentemente el Estado tiene que aportar a través del PERT de 397 millones. Por lo tanto, que no nos imputen a Alicante esos 397 millones, porque son capaces de imputarnos los 397 millones. Como beneficio, ¿verdad? Como beneficio de aportación del Estado. A este otro lado está Jorge Espí, que es abogado, asesor, analista político. Le gusta también meterse en estas redes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias de haberme invitado y estar aquí. Y bueno, contestar un poco a Diego, primero lo que ha dicho de la fábrica es impresionante, lo de Volkswagen, pues van a ser 3.000 empleos y eso es algo que la Comunidad lo necesita. Y luego del tema de los presupuestos, pues bueno, también Chimo Puig ha hecho un esfuerzo muy grande, dando esos 200 millones a la provincia de Alicante. Y luego entrando ya más en lo que es la batalla esta de los presupuestos, hay dos partes, ¿no? Hay una parte que es la vertiente social, que es la que tiende a olvidar muchas veces la derecha de la provincia de Alicante, y es que dentro de esa parte social hay un beneficio muy elevado dentro de los presupuestos para los ciudadanos de Alicante y provincia. Y para los de Álava, y los de Almería, y los de La Coruña. Es decir, que en esa parte estamos todos por igual. Claro, pero es muy importante esos 8,6%. Sí, Jorge, lo que pasa es que es cierto que eso es algo bueno para toda España. Y para Alicante también, y para Elda, y para Villena. Pero es verdad que las inversiones, de lo que nos estamos quejando es de las inversiones. Tenemos a este lado a Rafa Rodríguez. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Mira, aquí una vez más. ¿Cómo va tu sentimiento alicantinista? ¿Se ha visto reforzado, agredido, sensibilizado con esta situación? Ya sabes que lo digo, que para mí el Capi Casal es el Capi Casal, y hay a ellos, ¿no? Que ellos se lo coman y que ellos se lo izan, porque no hay otra manera. Lo que no puede ser es que para arreglar lo que desarregla el gobierno central, tenga que venir un señor que manda en la Generalitat y que diga, bueno, yo os doy de esto que tengo aquí, de este apartadito que tengo aquí, os doy ciento y pico de millones. Y es una gracia, como diciendo, para que veáis que sí que estamos con vosotros. Lo que no os da Madrid, os lo da Valencia. Doscientos siete millones, ha prometido. Entonces, pues mi sentimiento sigue estando en contra. ¿Por qué? Porque no se le ve, y cuando se le ve alguna gracia, entrecomillado, es para sacar luego pecho ellos. Entonces no hay que sacar ni un pecho. Hombre, aquí es de agradecer, es de agradecer al presidente. ¿De esos trescientos millones de euros que vienen a la Comunidad Nacional? ¿Cuántos millones de euros se le debe a Alicante? ¿Cuántos millones se le deben? Si repasamos de, no hablo de ahora, hablo de años atrás, hasta acá, yo me ha parecido escuchar, oír, leer, alrededor de quince mil millones. Sí, hombre, lo que pasa es que es verdad que si este año hubiésemos salido mejor parados en los presupuestos generales del Estado, a veces somos capaces de hacer borrón y cuenta nueva. Está David Lozano también aquí a este lado, escuchando a todas las partes. Hombre, es de agradecer que Chimo Puig, de esa parte que llega del gobierno de España, para redistribuir, como dice Chimo Puig, haya redistribuido 207 millones a la provincia de Alicante. Pero es verdad que con eso no se va a hacer el enlace con el aeropuerto, ni la conexión de la estación de Intermodal, porque eso son responsabilidades estatales. Buenas noches a todos, mis contertulios. A ver, esos 207 millones compensatorios, también me gustaría ver la partida a lo que se va a dedicar, es la clave, porque creo que hay imputadas algunas inversiones que corresponden realmente a la provincia de Valencia. El tramo de Alcoy-Shatiba, ¿no? Aunque corresponde un poquito al Alcoy. Nos lo cargan todo en nuestra cuenta. Efectivamente, te lo cargan todo. Será que cuando llegas a Alcoy pagas el billete y es donde se recauda. Me parece triste, pero triste por las otras dos provincias, porque aquí estamos hablando siempre de agravio comparativo, y entonces tanto los residentes en Valencia, en la provincia de Valencia, como en Castellón, también se pueden quejar de que esos 207 millones vayan a Alicante y ellos se queden con apenas unos 50, ¿no? Aproximadamente creo cada una o, bueno, a Castellón muchísimo menos. De 300, claro. Claro, muchísimo menos. Se queda muchísimo menos. Entonces, ¿por qué tiene que compensar lo que está clarísimo que es un agravio del gobierno central? Que no es el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. Hay una deuda histórica, como decían, planteaban siempre en Andalucía. ¿Os acordáis la histórica andaluza? Que al final se la pagaron, por cierto. Y me parece lamentable que esos millones, que es de todos los valencianos, castellanos y alicantinos, recaigan por una carencia, un déficit presupuestario del gobierno de España. Y hay que mirar también, no solo lo que ha presupuestado, sino la vergonzosa fase de ejecución presupuestaria en otros años anteriores. Sí, ya decían de INECA que apenas superaba el 40% de ejecución presupuestaria. Que desde este presupuesto a lo mejor vemos cómo se reduce el 40% porque realmente no se hace nada y se redistribuye a otros sitios. Oye, se ha publicado un periodista digital, David, que Chimo Puig saca su pata independentista y respalda la rebaja del delito de sedición. Sí, es que en unas declaraciones que efectuaba el presidente dejaba ver que estaba a favor de esa rebaja del delito de sedición. Pero más que nada no porque él esté convencido de que eso sea bueno o malo, sino para facilitar el acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial. Ya sabemos que el señor Chimo Puig últimamente está muy sensibilizado con temas de justicia por cuestiones personales. Y entonces parecía... pero eso fue ayer, cuando lo sacamos. Sí, sí, sí. Entonces era llamativo esa postura de Chimo Puig. Sí, porque hoy has publicado de la Casa Real, ¿no? Algo de... No recuerdo. De la Casa Real. Bueno, bienvenidos a los cuatro presupuestos generales del Estado. El Partido Popular está haciendo bandera de esto. presenta 100 enmiendas para pedir que se revuelvan o que se modifiquen estos presupuestos generales. Lo decía el presidente provincial, Tony Pérez. Y es que la provincia de Alicante tiene que recuperar, en primer lugar, la posición que se merece. En segundo lugar, la capacidad de reivindicación también para que las inversiones nos faciliten la vida y mejor en esta provincia. Tiene que recuperar la reivindicación. No sé, Diego, si estuviste... Sí que estuviste, porque te vi, el día 3, en la concentración de la Plaza de la Montañeta. Y no sé si estarás en la del día 18. ¿Son parecidas, iguales, diferentes? Bueno, yo realmente, que haya dos manifestaciones, yo lo veo como una positividad. Y si hubiera 3 o 4... ¿Y no es un signo de separación? ¿De falta de unión? No, 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 no es de unión. No, es para mí. Decía el otro día un titular, un compañero por ahí. Estaban todos, pero faltaban la mitad. No, si estábamos reivindicando la provincia, cuanto más actuaciones tengamos, aunque parezca que no estamos unidos, pero al final, si nosotros reclamamos, evidentemente es agravio. Y no es agravio, simplemente no es protestar, es reivindicar unas soluciones. Los 207 millones, 207 millones que no ha dado Chimacuil, sí, es de agradecer, pero también, evidentemente, viene a su laño una reclamación nuestra, ¿no? Pero aparte de esos 207 millones, como bien sabéis, ya hubo el año pasado también, tampoco se ejecutaron, no hubo 207 millones y se va a ejecutar, por lo menos, en un bienio, ¿correcto? Pero que realmente es como, yo voy a estar apuntado a toda manifestación en el cual, otra cosa es que siempre los políticos, una parte u otra, quieren fajocitar, evidentemente, lo que era una manifestación de la sociedad licantina y empresarial, ¿correcto? Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos todos. Es como os digo, si hay que ponerse, si hay que acampar, hay que acampar en la plaza montañeta, encima de la montañeta semevinita, con plantas aromáticas, ¿correcto? Y así nos hacemos el elbero de la montaña, nos hacemos el elbero de la montaña, porque hay gente que necesita bebida espirituosa de España, aunque los telerianos de norujo de hierba, ¿no? Pero realmente el elbero es muy bonito. Entonces, realmente, nosotros estamos con las personas que realmente están en la defensa de la provincia de Alicante, no en la defensa de los intereses políticos de cada partido, ¿correcto? Es así. Cuando has dicho que cuantas más manifestaciones, mejor, yo me he apuntado aquí porque te iba a dar toda la razón, como si las madres del 2 de mayo, ¿os acordáis? Cuando iban todos los lunes y todos los lunes durante el año... Pero no es mejor que en todas las manifestaciones, está en todos, porque dicen que la del otro... Vamos a dejar clara que la del otro día... La del otro día era de los empresarios y la de esta semana de los sindicatos... No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo que no fue un fracaso porque... Te ha dicho si te vi porque había cuatro gatos. No, 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 por favor. No, 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 no. No podemos trasladar un fracaso a una manifestación, no se puede trasladar. Primero porque primero hay que ver las personas que necesitamos y el número para ser Alicante, evidentemente, era un número bastante adecuado, ¿correcto? Era bastante adecuado. ¿Faltaba en la mitad? De todas formas. Aparte, si es que una manifestación hasta con 25 como los sindicatos con la bandera es una manifestación, manifestamos evidentemente un labor y representamos... ¿Se busca que haya respaldo popular, que haya gente o se busca que vayan los cuatro? Que realmente, en vez de 1.500 personas o 2.000 personas que había, ¿qué esperábamos? Que vayan 100.000 personas o 50.000, no. A lo que vengo yo... Se manifiesta más gente porque quiere que se vaya de Cortés del Hércules, que es solo otro día. Me parece más criticar una acción que viene en defensa de Alicante, me parece un acto más de división que de unión. Pero si no es criticar, es analizar. No, 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 si analizar la analizar... Pero la que va a haber el viernes 18, representativa, ¿tú crees que va a ser más representativa? Yo no lo sé. Yo creo que aquí la gente, y yo no estoy achacando el fracaso, no se lo imputo ni a la organización, ni a los convocantes, ni a los organizadores, sino a la gente que pasa de todo. A los no asistentes. A los no asistentes, sí. Hubo, pero por lo menos, yo no sé si la gente que estaba en su casa, que a lo mejor sí que tendría la obligación moral de, por lo menos, pensarlo. Pero sí es verdad que hay muchas personas con responsabilidad política o social que no acudieron. sindicatos y partidos políticos. No estaba el PSPB, no estaba Compromís, no estaba Podemos. Sí, pero ellos ya dijeron de antemano que no iban a asistir. Pero si no hay más que tuviste... En cuanto a comisiones, a UGT, a cualquier sindicato, dijo que... Pero... Y luego, el resto de políticos de otras siglas dijeron también que no se sumaban a ello. Y entonces, ¿quién quedó? Por ejemplo, quedaron los que quedaron. ¿Eso no es una falta de responsabilidad o de apoyo a la provincia de Alicante? Tú sabes que en esto... Pues yo, perdona, yo creo que sí. Yo creo que sí que es una falta de responsabilidad porque si tú estás defendiendo a la capital, a la vez que estás representando a la capital, en cierta manera tienes que apoyarla para que represente. Lo que hay que hacer es que los políticos no estén a piedra de pancarta. Eso sí, que estén detrás. Yo hace dos o tres semanas dije la problemática de siempre que ocurre con cualquier manifestación, que es, evidentemente, meter la política por medio. Y, evidentemente, implantar la lucha política en ese tema. Pero, Diego, es que es una reivindicación política. Es que estás protestando una decisión política de un gobierno... Encabezada por sectores empresariales. Pero que es política, aunque no la organizen, igual que Agua para Todos. La organizaban las agrupaciones agrarias, pero estaba metida la política. No, no. En esa participación de agrupaciones agrarias estaban todos los partidos políticos cogiendo la bandera del cual... Vamos a ver, yo lo que no entiendo es que, evidentemente, se apunten los responsables políticos que tienen responsabilidad en este agravio de la Alicante. Actualmente o anteriormente, hace 15 o 20 años. Es lo mismo. Es decir, yo no puedo decir, vamos a ver, sí, evidentemente porque lo organizó la Cámara de Comercio, ¿correcto? Evidentemente, WEPAD no era la organizadora, ¿correcto? Pero yo lo que veía ahí es la problemática de fajocitar esa manifestación. Que era una manifestación de un entorno empresarial, por lo tanto, evidentemente, es una reivindicación política, pero no son políticos los que reivindican el tema. Yo no estoy esperando al político. Al político es sensibilizarle, sensibilizarle para que busque soluciones. En el próximo 18, parece que en el cual yo, como miembro de OPAL, asistiré, porque creo, evidentemente, es una manifestación que parece que lo hacen los sindicatos y los otros partidos que no vinieron en este tema. ¿Correcto? Pero una persona con don de cabeza dice, si vamos a defender a Alicante, bien, correctamente. Claro, yo creo que eso genera cierto... Y esa manifestación de 2018 tenía que ser en Valencia. Hombre, es que va a ser en Valencia también. Va a ser en Valencia también. Y van a ser otra aquí en Alicante. La plataforma Perun Finanzament Just, que yo también creo que habría que pensar si es la adecuada para defender la falta de financiación en la provincia de Alicante, porque una cosa es defender la financiación autonómica y otra cosa es defender los presupuestos generales del Estado para Alicante. En fin, no sé, creo que eso nos llevaría a una reflexión. Pero ya tenía organizada la concentración en Valencia y ahora ha organizado otra en Alicante. Aquí tenemos que separar dos cosas. Es decir, los diputados valencianos están loando estos presupuestos. Porque evidentemente... Y los alicantinos. No, no, estos presupuestos... No, loando, loando. Es decir, que los valencianos dicen que le ha tocado una buena inversión. Están agradeciendo al gobierno central, los valencianos y, por ende, los de Castellón, evidentemente, que los presupuestos y que nuestra comunidad subieron un 8% la inversión en nuestra comunidad. Es decir, esto no es un problema de financiación. Entonces, yo estoy de acuerdo que evidentemente la comunidad está mal financiada, pero no tiene nada que ver con el agravio de Alicante que eso nos ha hecho. Jorge, ¿qué dices tú que quiero escuchar? Bueno, yo la verdad que veo que era muy poca gente, ¿no? O sea, normalmente yo me acuerdo cuando se hacían manifestaciones de los indignados, ¿no? Cuando venían aquellos recortes famosos en sanidad, en facarias... Todas las manifestaciones y los mítines ya no son lo que eran. No, no, pero en aquella época yo me acuerdo que llegaba a salir hasta un millón en Madrid y salían entonces... No, habían 500.000, ¿no? Y bueno, aquí estamos de apenas no llegaban a 600 personas. Que podría haber cabido perfectamente en el auditorio este de aquí, de Lada, ¿no? Y en un taxi. O en un taxi, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay un mal planteamiento, ¿no? Cuando tú haces un planteamiento desde el punto de vista de dividir, pues ocurren estas cosas, ¿no? Yo creo que también han intentado algunos, pues intentar sacar una bandera fuera de lo que era el origen, que era una buena idea empresarial, que era el poder atraer más presupuesto hacia la provincia de Alicante, pero en el momento empiezas a sumar determinadas banderas políticas, pues hay otras que se te van. Dices que sobraban banderas de partidos políticos. Claro, yo creo que ahí lo que deberían de haber hecho, desde mi punto de vista, y yo creo que el presidente de la Cámara eso lo puede hacer muy bien, que es el sentarse con todos, el sentarse con todos los diputados, o sea, del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de donde sean, ¿no? El sentarse con todos, porque es responsabilidad de todos. El otro día estuvo reunido con Compromís y con el Partido Socialista, por otro asunto también, por otro asunto más municipal. Vamos a seguir hablando de esto, pero yo apelaba a vuestro sentimiento alicantinista, y por eso me he quedado con una parte de una entrevista muy interesante que le han hecho a un empresario ilicitano de raza, que es verdad que se calla poco las cosas que piensa, es Enrique Martín, decía esto en Radio Inter Economía, en una entrevista que hicieron estos días. La aprobación del Estatuto de Autonomía significó que los alicantinos mosteviéramos toda nuestra soberanía a la provincia de Valencia, para la que no significamos más que una molestia, somos los del alboroto, los de la alcarabía, los menfotistas, cuando nadie dice que todo esto está alimentado por las propias dinámicas del Capi Casal, que nos prefieren unidos, indiferentes, apáticos, sin proyecto propio, y desde luego Alicante o encuentra su espacio. La Comunidad Valenciana o la Comunidad Valenciana como entidad política e histórica no tiene sentido. Ese planteamiento de que la culpa la tiene el Estado lo hace la CEP. La CEP es la institución que utilizó la Generalitat para disolver, para aniquilar, para eliminar, para derogar las instituciones provinciales. Tengo mucha presión, Enrique Martín, pero es verdad que no se calla, dice estas cosas que piensa mucha gente, y yo lo decía en la editorial del principio, la responsabilidad de que estas opiniones se divulguen la tiene el gobernante, que nos hagan más o menos caso. Sí, sí, por supuesto, si el gobernante no lo da a conocer y no apoya sus propias palabras, pues lo que es el foro no se entera tampoco. Y entonces me quedo como estaba, si no recibo la atención principal para que me entere y pueda solucionar, entrecomillado, ese Estado en el que me encuentro. Diego, que es representante de WEPAL, vicepresidente de WEPAL, la Unión Empresarial de la provincia de Alicante sabe de lo que estaba hablando Enrique, de darle poder a una sola organización. Lo conozco también mucho, correcto, y le doy bastante razón, porque al final lo que en vez de vertebrar la comunidad valenciana en el tema del empresariado, evidentemente están atacando, evidentemente instrumentos provinciales del propio empresariado, y eso es así, todos los días bajan de Valencia a intentar comprar comunidades de empresarios a través de Valencia, y eso ha ocurrido anteriormente, pero ahora con más aínco, y entonces hemos perdido lo que es la voz, no lo hemos perdido, porque aquí está WEPAL, peleando, intentando intermediar frente a, como digo yo, al sindicato vertical, que se han hecho en Valencia, en una sola voz, correcto, en una sola voz. Él decía, ¿no permitiríamos en España que hubiera un solo partido político? ¿Cómo permitimos que haya un solo patronal? Una sola entidad regional, una sola representante, bueno, representante sindicales que van a elecciones, correcto, pero las otras a dedo, como hacía el caudillo, correcto, entonces, evidentemente, pues eso sí que, claro, hay que defender nuestras instituciones provinciales, como son nuestros ayuntamientos, como son todas estas diputaciones provinciales, como son nuestras universidades, correcto, hay que defenderlas, correcto, porque esto es un territorio diferenciado, evidentemente, no igualitario, porque evidentemente existen zonas... Hombre, es que contar con la connivencia del gobierno valenciano significa tener representación en IFA, tener representación en las universidades. Lo que yo lamento es que no tengamos miras más generales, y veamos si las acciones que hacemos los empresarios como leso, son acciones que eran necesarias. Independiente vayan 4, que 5, que 20. Estoy volviendo a repetir que yo no discuto que 20 señores se pongan en la Plaza de la Montañeta con una bandera de un sindicato y diga que es un fracaso, porque hay unos señores que están representando a él. Es verdad que cambios históricos en la historia de la humanidad los han iniciado muy pocas personas. La revolución francesa, ¿no? No es un ejemplo igual, pero es verdad que pocos se atreven a dar el primer paso. Intelectualmente sí, pero después cuando el levantamiento de 2 de mayo fue todo el pueblo de Madrid. Después de que muchos hubiesen caído en el inicio. Mira, yo creo que es un tema de sensibilidad, porque estamos hablando siempre de lo mismo, y en este caso la Generalitat ha dado 207 millones a Alicante, que es el triple de lo que se le va a dar a Valencia o Castellón. Pero es un tema de sensibilidad. Hay cosas de sensibilidad cuando hay algo que se tiene que disputar, pues se favorece al puerto de Valencia, por ejemplo, algo en cuanto a transporte de contenedores. Bueno, hay quien dice que hemos empezado felicitando a Valencia y a Sagunto, especialmente por la instalación de la Volkswagen, pero también he leído por ahí que el gobierno de España da 400 millones a la Volkswagen para que se instale. Sí, sí, claro. Que son 240 millones más que las inversiones que se van a hacer en Alicante. Sí, sí, esos 400 millones de euros y se habían prometido 300, pero al final han tenido que ceder porque ya dijo hace dos semanas el presidente de Volkswagen que se lo iba a pensar muy mucho. Decía que es un tema de sensibilidad, porque estamos viendo, por ejemplo, en el asunto que antes comentábamos fuera del micrófono, del AVE. En Valencia tú coges en el AVE, en Joaquín Sorolla y te dejan en Atocha y no ha habido cambio ninguno. No digo ni que sea peor, es bastante peor Chamartín, pero no ya por el desplazamiento que te produce dentro de la ciudad, porque, por ejemplo, la zona de influencia económica está más cerca, estás más cerca, pero pierdes media hora de trayecto. Sí, yo quería lo que estaba diciendo antes Enrique Martín, yo lo veo una gran verdad, ¿no? Es decir, desgraciadamente hubo una época en la provincia de Alicante donde las entidades, digamos, de empresarios, pues, se deshicieron, ¿no? Hubo muchos problemas, tuvieron muchísimos problemas, financiación, economía y tal. Las dejaron caer algunas. Sí, pero... Y otras se mataron entre ellos. Y otras entre ellos mismos a disparo limpio. A disparo limpio, vamos. Y entonces, dentro de todo esto, yo creo que la Generalitat, con buen criterio, intenta volver a articular, digamos, un eje en la comunidad valenciana a nivel empresarial, ¿no? Que es el CEP, ¿no? Primero con un ilustre empresario alicantino, que es Perfecto Palacio. Pero Perfecto salió de ahí, ¿eh? No os ha contado todavía por qué, pero salió. Pero luego llegan otros insignias de empresarios, ¿no? Que son los hermanos Soledad, y yo creo que nadie podrá discutir el liderazgo empresarial dentro de su segmento y sector, ¿no? Y además acompañados de gente muy potente, gente de Aspe, como el de Domti, o Abecox, o también está ahí metido Perán, ¿no? El de Picolinos, ¿no? Yo creo que son empresarios representativos, potentes, maduros. También los tiene Wepal, ¿eh? Muchos empresarios, maduros, competentes, y con mucha representatividad alicante. Otro empresario alicante no voy a nombrar, evidentemente, a los empresarios alicante. Bueno, quiero plantearnos otra situación. Porque él ha bajado al campo de la provincia del Alicante, y ha bajado a la madre, que es el dedazo de dar a la CES Valencia, evidentemente a la provincia de toda la comunidad. Si todos decimos que es verdad, es verdad que está Joaquín Sánchez dirigiendo alicante, pero la crítica es, ¿pero dirige Salvador Navarro desde Valencia o dirigen desde aquí? Bueno, no lo sabemos. Os quiero plantear durante unos minutillos, ¿qué os parece la calidad política o la, bueno, esa sensatez política de nuestros representantes públicos? Eso es lo que se ha planteado en un foro aquí en Alicante con la Fundación Sentido Común. Antonio Sola, que es comunicador y ha sido asesor de insignes políticos en el mundo entero, en América, especialmente con algunos presidentes, os decía esto. Por encima de todo lo que han pedido los valencianos en el estudio que hemos presentado hoy, la honestidad, la resiliencia y la generosidad, muy por encima de estas tres cualidades, que nosotros las agrupamos en un concepto que se llama bondad moral, muy por encima, digo, de lo que son las cualidades técnicas que se esperan de un político o de un liderazgo en general, que gestione bien, que haga bien su trabajo, etc. Desean que sea honesto, que sea resistente a la situación que estamos viviendo y que sea generoso. Lo que yo creo, sin personalizar en ello, es lo que dicen los valencianos. Y dicen tres cosas muy importantes de los liderazgos que sienten hoy tienen aquí en la comunidad valenciana. La primera de ellos es que no tienen sentido común. Más del 60% dicen que tienen muy poco o nada sentido común. Lo segundo es que los detestan muy por encima del 50% porque creen que no están resolviendo sus problemas. Y lo tercero es que, en específico, los políticos están muy lejos de liderar a los valencianos. Los verdaderos líderes de los valencianos son los padres, los médicos y los profesores. Es decir, los que nos crían, nos cuidan y nos educan. Muy, muy lejos de lo que son los liderazgos políticos de cualquier, digamos, ya sea de la comunidad valenciana o a nivel nacional. Qué difícil lo pinta Antonio, ¿verdad? Con este panorama cualquiera se dedica a la política. Yo creo que ninguno de los partidos políticos lo va a coger de asesor con esa opinión. Pero tampoco se trata de ir adulando a un asesor político, tampoco tiene que ir adulando al líder porque eso es un graso error. Eso es lo que ha pasado históricamente. Hay que ser crítico con el líder para hacer que efectivamente se convierta en un líder. Pero es verdad que lo pinta Antonio un poco complicado. Vamos a intentar creer que hay políticos que tienen... Claro que los hay. Yo puedo estar diciendo, solamente tenemos que ver en pandemia. Yo creo que tanto Chimo Puig como Ana hicieron una magnífica gestión en la comunidad valenciana y eso significa sentido común. Y probablemente haya políticos que no lo tengan. Es probable. Pero yo creo que la mayoría están bien formados, le van muchos años, tienen una sensibilidad social. Y a lo mejor hay un desapego. Eso es cierto, pero es un desapego mundial. También es más escéptico. Yo a Jorge lo quiero mucho desde hace muchos años, pero has puesto como ejemplo una de las comunidades que peor ha gestionado la pandemia de todo el mundo. O sea, la Consejería de Sanidad ha sido condenada tres veces por la gestión de la pandemia, por arbitrariedad y contra los derechos de esa humanidad. Prácticamente por negar las vacunas a los médicos que ejercían en la privada. Aquí se han hecho hospitales de campaña que creo que se usaron el otro día para la hora de la terapia. Pero la sensatez de los políticos, ¿tú cómo lo ves? Pues yo lo veo que la gente, no es que lo diga el señor Sola este, es que es lo que dicen los valencianos. Quiero decir, aquí sin per algo es el mismo sentido. Claro, pues es lo que hemos dicho los valencianos. Entonces, esto no es una encuesta de voto político, es lo que opinan. Y yo creo que tiene toda... O sea, yo estoy en consonancia con esa opinión. Y yo creo que aquí no hay sentido común, ni en la oposición ahora mismo, ni por supuesto, si tú te vas a ver a determinados consejeros, no ya la condenada Ana Barceló, sino por ejemplo los de Compromís o la señora Mónica Oltra, la encubridora de abusadores y acosadora presuntamente de la menor que denunció una violación. Pues entonces, todo menos sentido común. Y hacer una fiesta cuando estás a punto de dimitir la fiesta, yo no creo que haya sentido común. Bueno, es verdad que los roles marcan mucho, los estigmas. Es verdad que cuando alguien nos para por la calle y nos pregunta por los políticos, decimos, ¡ah! Políticos. Yo a Antonio Sola le tengo que dar la razón. La falta de liderazgo. La falta de liderazgo. Yo creo que si hace la encuesta dentro de poco, le sale todavía más mayoría que realmente dice político tiene sentido común. Pero estamos hablando del presupuesto. La falta de liderazgo, la falta de peso político, nos conlleva esta falta y agravio de presupuesto. No es así. Si nosotros no tenemos peso, ni los alicantinos ni los valencianos en Madrid, evidentemente no ha llegado el presupuesto que no ha llegado. Señores, ¿y eso qué es? Responsabilidad de los políticos. Y yo no me pongo en lo del tema de Jorge. Digo, ahora y antes, ahora y antes. No defiendo tanto un bloque, veche. Yo creo que lo que ha dicho queda muy bonito, queda precioso, queda perfecto. Porque yo le doy la razón. Pero eso se puede llevar a la práctica conforme está hoy día la política. Conforme está hoy día la política... Pues hombre, en realidad la política debería de ser aquello de adivina qué es lo que quieren los ciudadanos y dáselo. Sí, pero claro, por eso te digo que está muy difícil. ¿Qué quieren los ciudadanos? ¿Políticos honestos? Pues vamos a intentar darles políticos honestos. Que consensúen las cosas, que se tengan capacidad, como dice Diego, de sentarse juntos en una mejor parte. Como el botán, decirle honestidad, yo no me diría políticidad, se le presupone a todo el mundo. Hombre, claro, claro, claro. Pero bueno, meterla en la manera de honestidad... Yo creo que lo de la palabra honestidad es que le habrán contestado a este señor. Que no nos roben, que es lo típico que dice. Bueno, entonces dice, a ver, ¿cómo traducimos esto de manera más política? Bueno, por si acaso nosotros ya sé que el estudio de Antonio Sola y de la Fundación Sentido Común es muy exhaustivo. Ha hecho un sondeo bastante minucioso. Pero nosotros hemos salido a la calle para preguntar de manera así aleatoria a la gente. Oiga, ¿a usted qué le parece? ¿Tienen sentido común los políticos? Esto es lo que nos han dicho al pulso de 12TV. Tanto en la Unión Valenciana como en general, yo creo que sentido común tienen a veces. A veces, porque no tienen mucho en cuenta lo que son las problemáticas de mucha gente de a pie que tenemos que buscarnos la vida como podemos. Entonces, tema ayudas, tema trabajo, tema accesibilidad a todas partes. A veces tienen sentido común, pero otras muchas veces no. No tienen en cuenta lo que es la opinión real de todos los ciudadanos. Yo creo que ninguno, ¿eh? Ninguno. No, porque no se ve que hagan algo positivo por la ciudad. Bueno, en Alicante por lo menos se está haciendo algo, pero es que un poquito. Pero que en conjunto no están haciendo todo lo que deben de hacer con el país. El país está de pena. Cada vez hay más crisis, más problemas. Nos piden más impuestos. Nos tienen machacados. Yo tengo un negocio y no sé ni cómo puedo sobrevivir. Si estoy sin sueldo, llevo sin sueldo desde antes de la pandemia. Así no se puede vivir. Bueno, ni en la comunidad aquí valenciana ni en ningún sitio de España. O sea, ya está claro que los políticos que hay hoy en día nos están machacando, nos están hundiendo. Y la pena es la incultura que hay en este país que si estáis por algo, es que los votan. O sea, no hay más que decir. Si a pesar de estos comentarios todavía hay quien tiene vocación política, es para hacerle un monumento. Es verdad que agradecemos a los políticos que sigan teniendo esa vocación, aunque les vigilamos muy de cerca. Ya ven lo que dicen los alicantinos. No se vayan. Volvemos enseguida. Vamos a hablar de la ordenanza de convivencia cívica y también del alumbrado de Navidad. ¿Qué le parece? ¿Aumentamos o disminuimos? Tal y como está la situación. Volvemos ahora. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Les prometíamos que este programa de hoy va a dar mucho que hablar. Ya lo hemos hecho durante la primera parte y en esta segunda vamos a bajar un poco más al terreno. Vamos a hablar de la ordenanza de convivencia cívica, que cumple más o menos un año desde su aprobación y que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Partido Popular y Ciudadanos, nos dicen que ya han sacado de las calles a 27 personas a las que han conseguido una oportunidad y han puesto otra vez en el ciclo de la vida. Nosotros hemos querido pulsar también la opinión, ya saben que nos gusta mucho salir a la calle a preguntar. Lo ha hecho nuestra compañera María Ponce. María, ¿qué tal? ¿Qué te han dicho los alicantinos? Hola, ¿qué tal Andrés? Y saludos también a los invitados de la mesa de Alicante Actualidad. Esta Alicante más despejada de mendigos por las calles ha mejorado la imagen de la ciudad gracias a la aplicación de la ordenanza de convivencia cívica por parte de gobierno y, lo más importante, ¿se está ayudando a reinsertar a los mendigos en la sociedad? Hoy queremos conocer las sensaciones de los alicantinos y las alicantinas y por ello hemos salido a la calle a preguntar. Ojalá fuera así la ordenanza y que saliera y que por lo menos esto hubiera recogido la gente que está en la calle. Y hay muchos, sí. Sí. Pero ya te digo que los pongan en algún sitio donde ellos estén bien, claro. No que los quiten de la calle sin más. Pues yo pienso, yo es que a todos les doy. Porque pienso que si yo como todos los días, esas personas también tienen derecho. Pero sí que tendrían que hacer algo para que esas personas tuvieran algo. Hay unos que piden por necesidad y otros que piden por... Pero mira, yo a todos les doy. ¿Por qué lo hacen ahora? ¿De cara a qué? ¿A quién tratan de convencer? Lo cierto es que esta ordenanza debe cumplir dos objetivos primordiales. El principal es en reinsertar a las personas que por cualquier motivo han llegado a una situación de calle, de vivir en las calles y dormir en las calles. Y la segunda también es el proporcionar una ciudad amable, sin personas, durmiendo en la calle, ¿verdad? Que también forma parte de un paisaje complicado para la convivencia. Yo creo que, mira, que hay dos formas de vivir en cuanto a lo que estamos tratando. Una, donde con el buen tiempo les gusta estar en la calle durmiendo. Ojo. Y cuando llega este otro tiempo más frío, de más, digamos que de más abrigo y demás, entonces sí acceden, yo he visto por mis propios ojos, cómo de una forma u otra han reaccionado personas de este tipo. Algunos se pasan todo el año, ¿eh? Por eso te lo digo. Hay quien dice, van a recogerle para, para, venga, vamos a, hoy vas a dormir en tal sitio, tal, de acogida, no sé qué es lo tanto. Vale. No, 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 yo de aquí no me muevo. Yo de aquí no me muevo. Y han intentado llevárselo por las buenas y han tenido que venir, cruz roja, ¿eh? Darle un par de mantras, darle tal, para que se quede, no se lo lleve. Ahora con la nueva ordenanza sabéis que eso ya lo que se hace es... Efectivamente, por eso te digo que ya lo meten incluso en un furgón de cruz roja para que pueda pasar la noche. No sé si lo sabéis, me imagino que sí, ¿no? Bueno, sí, sabemos que es verdad que el cruz roja y otras organizaciones están haciendo mucho por estas personas, como Alicante Gastronómica Solidaria también ha repartido muchos venos por ahí. Pero la cuestión es, ¿consideráis efectiva la ordenanza de convivencia? Yo creo que lo ha dicho claramente, ¿no? Al final tienen que ser las organizaciones externas las que se hagan cargo de estas personas. Porque desgraciadamente el ayuntamiento liderando 27 personas frente a las 2.000 que pueden haber en estos momentos en las calles... 200 se contabilizaban. Hay muchas más. Y desgraciadamente es que ni siquiera están censadas porque no tienen domicilio. Bueno, pero más o menos sí que llevan un cierto control en la Concejalía de Acción Social. El control es darles una patada y llevarlos a la ciudad. Ese es el control, ¿no? Pero desgraciadamente no están haciéndolo bien. Es una preocupación de muchos años. Cuando volvieron ya la otra ordenanza y dejaron ahí un vacío legal, ya generaron una desgracia. No nos hemos preparado. Ya ahora viene el frío, como bien lo estaba diciendo nuestro compañero. Y vamos a tener un problema grave porque estas personas, el ayuntamiento desgraciadamente no se ha preparado para poner un sitio a disposición para que temporalmente, durante esos días de frío, no haya muertos. Jorge, no les pueden obligar a ir a ningún sitio. A veces, como decía Rafa, no se tienen que ir voluntariamente. Desgraciadamente al ayuntamiento le da igual. No es una cuestión de obligar. Hombre, vamos a pensar. Es una cuestión de ayudar. Vamos a pensar que esta ordenanza, lo que pretendes es ayudar. Es volver a reinsertar ese lugar. Porque esas personas, la mayoría, puede ser que haya algunos que quieran estar ahí. Pero la inmensa mayoría, cuando hablas con ellos y ves la historia, es una santa desgracia. O sea, a lo mejor tenemos en familia o amigos, personas que están igual y entre otros. Oye, pues entre todos los de ayudas le das un poco para alquilar o lo que sea. Pero estas personas es que ya no les queda ni la familia. Hombre, 27 personas en los meses que lleva la ordenanza. Yo creo que es demasiado ambicioso por parte del ayuntamiento. Me explico. Cuando sale este tipo de ordenanza siempre se horroriza a la izquierda. Es así. Pero no por convicción, sino por manual que os llega. Está criticando Compromís, Podemos y el Partido Socialista. Están demonizando. Pero vamos a ver. Se demonizó cuando se aprobó hace un año. Bueno, hemos estado un año callados y ahora que se cumple un año han vuelto a hablar. ¿Algo habrá ido bien? Yo no lo sé. A mí me parece demasiado ambicioso el plan del ayuntamiento. Yo no sé si han reinsertado a 27 o no. Pero esto tiene que ser no de las ONGs. Esto tiene que ser una acción de las instituciones. Tanto del ayuntamiento como de la diputación que tenemos aquí en este caso. Y como de la Generalitat y el Gobierno de España. Hay un ejemplo concreto. Porque dice Jorge, lo del frío es verdad que es incómodo. Es muy húmedo. Aquí no se muere nadie de frío, afortunadamente. Pero en Madrid sí. Y hay una cosa que se llama SAMUR Social. Que coordina el Ayuntamiento de Madrid. Pero con la colaboración inestimable de la comunidad autónoma. Y creo que algo del Gobierno central. Y es como un SAMUR, como un servicio de atención médica urgente. Pero que atiende a estas personas. Lo mismo le trasladan al hospital porque tiene una hipotermia y congelación. O lo mismo se dedican durante toda la noche a llevarle mantas y caldos. Quiero decir, yo este tipo de ordenancias. Que están más dirigidas no a reinsertar. Sino a controlar la presencia en las calles. Que es verdad. Lo que hacen es trasladarlo a Elche. Como bien ha dicho Jorge. Pero sin querer deshumanizar esta situación. Pero ¿estábamos teniendo un problema ya en las calles de Alicante? Con algunos sí. Porque son molestos. Con algunos sí. Porque la mendicidad no es solo ponerse en un cajero que no molesta a nadie. O a lo mejor sí por el tema de la salud. La mendicidad también es algunas gorrillas que te increpan, te exigen. Prácticamente te coaccionan para que te des dinero cuando aparcas en un sitio público. Y hasta ahora no se podía hacer nada. Porque la policía local los identificaba y no se podía hacer nada. No tenía herramientas para combatirlo. No se tuviese daños, amenazas y demás. Entonces, por reiteración, pues no se podía hacer nada. Iba un juez y a lo mejor por desobediencia, pues al final sí que se le podía condenar. Entonces, yo creo que está más encaminado, más que la reinserción, que es muy ambicioso. Ojalá fuese así. Yo creo que está más encaminado un poquito a la imagen de la ciudad. Y no lo pueden ocultar. Hombre, ahí en el parking de la playa del Postiguet ha habido algún que otro capítulo de peleas entre los propios gorrillas que ha habido... Y en la zona del hospital, y en la zona del río Pérez... Los insultos, los insultos al que ha dejado su vehículo ahí. Y el otro día la Policía Nacional detuvo a cinco personas que estaban explotando, todos lo habréis visto, a una persona con discapacidad. En colaboración con la policía local, a raíz de la ordenanza. Claro. Es decir, eso había ahí una persona explotada todos los días pidiendo limosna. Durante muchos años. Pero quiero decir que no hay que ser hipócrita por parte del ayuntamiento, que está muy bien que diga hemos reisertado 27, pero esto nace con la inquietud de la imagen y la seguridad. Yo, personalmente, como los datos que tengo solamente son de 27 personas, que es un dato bueno, puede ser bueno, muy bueno, medianamente bien, correcto... Pero sí que es verdad que tenemos que tener una ley de conveniencia cívica, eso está claro, ¿no? Pero claro, me faltan los datos de también un poquito el tema de sanciones, de ver los datos de cuánto realmente me indicia en España, si ha bajado, que dudo que haya bajado por una sencilla razón, porque esa ONG, siempre comentamos la misma, pero evidentemente el Banco de Alimentos, evidentemente, está... Según Caritas se ha incrementado la presencia de Sintex un 30%. Un 30%, por lo tanto, ese dato me queda muy cojo, muy cojo. Hay muchos motivos por los que las personas están en la calle. El dato de todas las actuaciones que se han hecho con arreglo... Rebezando por los bancos, ¿eh? Sí, sí, hay muchos motivos. Las actuaciones que se han hecho con arreglo a esa ley de conveniencia cívica, nos quedamos solamente con el número de reisertado, pero no con el número total. Entonces, realmente no puedo valorar... Bueno, se manejaban unas 200 personas en las calles de Alicante... ¿Cuántas hay actualmente? Los datos, yo no sé los que hay ahora, pero... Se manejaban más o menos unos datos de unas 200 personas... También es población flotante, quiero decir, claro, que no se puede mantener... Mira, el Ayuntamiento de Vigo hizo hace dos años una normativa prohibida con 300 euros si orinabas dentro de la playa, en el mar, y hay cero sanciones de momento. Es que lo leí ayer... Creo que hay normativas que no son muy prácticas. No creo que se haya puesto una sanción económica a nadie, que esté en un semáforo vendiendo pañuelos o que esté en una calle pidiendo. Es decir, habrá otro tipo de comportamientos que requieran esas sanciones. Y, como digo, la diversidad de personas que hay en la calle con muchos problemas. Como decía Jorge, a veces por los bancos, porque se les ha desahuciado, porque han tenido una ruptura matrimonial, porque tienen enfermedad mental, porque han caído en alcoholismo, en drogas... Es decir, estas cosas, cada uno es... cada persona es un mundo. Sí, además hay algunos, hay algunos, yo no sé qué porcentaje ahora, pero sí es cierto que algunos incluso están en la calle y tendrían dinero, a lo mejor, para alquilarse una habitación durante un mes. ¿Por qué? Porque todos los meses cobran. Yo he visto entrar a un banco, a banco, con su cartilla... Bueno, para eso está el ingreso mínimo vital. Claro, con su ardía, le han dado el dinero... Pero es incongruente, porque... y yo soy defensor del ingreso mínimo vital, pero lo primero que te piden es un domicilio. Y es que desgraciadamente esta gente no tiene domicilio. La mayoría, la mayoría... No lo tiene. ¿Tú sabes dónde dan? Una cuenta bancaria. Eso lo he leído yo también. Manejarse con internet. Yo lo he leído, también, en prensa, y ¿dónde dan? Dan, fíjate, cáritas, en cáritas, ponen muchos cáritas, pero no a lo mejor cáritas central, sino cáritas de Los Ángeles. Cáritas de Carlinas, cáritas de cualquier barrio del campo. Incluso uno dijo, yo, en el castillo de Santa Bárbara. ¿No en la domicilación? La domicilación. Claro. Sí, es verdad que hay colectivos que ofrecen su propio domicilio social para que se puedan buscar... Te perdonamos un inciso con Jorge. Cuando eras concejal, ¿te acuerdas que estaba Pedro Romero, el concejal de cultura? Y decía que era su castillo. A lo mejor entra él, porque decía, bienvenidos a mi castillo. Y digo, no sé si os acordáis de esto, si recuerdo. Bueno, pues lo cierto es que los datos son estos, los que ha proporcionado la propia concejalía de acción social. 27 personas reinsertadas, que eso... Antes decía Pedro... Diego, aunque sean pocos, un caso de éxito ya es un caso de éxito, ¿no? Aquí... Efectivamente. Son 27 casos de éxito. 27 es un buen número. Vamos a por los demás. Vamos a por todos los demás. Y es verdad que ojalá se encuentre la fórmula para conseguir resolver los problemas que han llevado hasta ese lugar a las personas que están ahí. Es el primero. Pero es verdad que luego, pues, muchos turistas y muchas personas que vienen del turismo, pues, se han quejado de quienes molestan... Para ellos, a parte que hacía el tema. Yo, a cualquier alicantino que se vaya a tomarse un café en cualquier calle, ¿no? Aquí al lado mismo que es peatonal, ¿no? Estás sentado y te pasan de 10 a 12 personas pidiéndote. Sí, sí, claro. Tocando la venta, ahora con el perro, el otro... Por eso te digo que el problema está igual. Hay que buscar una solución real, un poco como la que ha comentado David, que está funcionando en Madrid. Pues bueno, si en Madrid funciona, vamos a buscar algo mejor que esta ordenanza. Oye, en Madrid hace frío, pero es verdad que la Navidad también es muy bonita en Madrid. Lo es en Vigo, que los últimos años se están convirtiendo en el foco de atención de la iluminación navideña. Y Alicante no quiere ser menos. Ya tenemos Belén monumental, también unos Reyes Magos que están haciendo en unas dimensiones grandes. Y la iluminación navideña, que dice el alcalde, que no va a bajar ese 20% de iluminación como pedía Chimo Puig, porque los comerciantes dicen que le están pidiendo más iluminación. Por eso se ha aumentado en 200.000 euros el gasto de iluminación navideña. Y no sé si habéis visto esa bola gigante que hay ahí en Canalejas. Pues de esto vamos a hablar. Hemos salido a la calle. También María Ponce le ha preguntado a los alicantinos si habría o no que reducir la iluminación en Navidad. En las calles de Alicante ya se pueden observar algunos elementos navideños como las luces que iluminarán toda la ciudad en las fechas tan señaladas como es la Navidad. El debate está en si son necesarias o si por el contrario, como pide el presidente de la Generalitat Chimo Puig, la ciudad debería de apagarse. Por eso hemos salido a la calle para preguntar la opinión de los alicantinos y las alicantinas y esto es lo que nos han contestado. Yo creo que tiene que estar alicante iluminada. Es algo que es una tradición de toda la vida, con lo cual es preferible apagar en otros momentos durante todo el año un poquito para contrarrestar lo de Navidad. Pero Navidad es Navidad. Bueno, yo creo que se debe de poner porque son fiestas que hay que mantenerlas, porque disfrutan todo tipo de personas, mayores, niños, bueno, en la edad como yo, que soy todavía muy joven. Me parece bien, porque sobre todo en esta zona que es muy comercial, pues eso atreve mucho al turista y es dinero que se queda en la ciudad. La ciudad merece un alumbrado y es muy necesario porque el comercio de la ciudad se vería beneficiado con un alumbrado como Dios manda. Eso sí, lo más eficiente posible. ¿Qué tenemos que hacer con las luces de Navidad? De las luces de Navidad, cuanto más, mejor. Es que nos olvidamos de una cosa. Y eso se lo digo a los alicantinos y a los espectadores. Alicante, que yo soy un gran defensor, que Alicante era una ciudad turística. Aunque uno decía, alcalde de Ciudad de Servicio, otro tema, no le da a una entidad que no tiene, está peleado con ser ciudad turística y tener directamente otras actividades. Pero realmente hemos apostado, bueno, por lo menos yo sigo apostando en una ciudad turística. Entonces realmente, si queremos que venga más visitantes, y eso lo digamos unos años de aparte, realmente el gran desarrollo turístico que tiene la ciudad de Alicante. Es decir, el alicantino ve cómo hemos crecido en hoteles, cómo hemos crecido en apartamentos turísticos. El alicantino va a ese centro de Alicante y ve que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado está lleno en las terrazas. Por lo tanto, algo hemos conseguido en Alicante. Ya solamente falta que el alicantino se crea que somos una ciudad turística. Sí, señores, somos una ciudad turística, que evidentemente no somos la ciudad de macro de Benidorm, pero realmente ya tenemos una gran importancia de una ciudad turística. Y la importancia de una ciudad turística es atraer la ciudad turística, porque hay muchos de fuera que están viniendo estas navidades a Alicante. Por lo tanto, no hay que hacer de gomodosia con las luces, porque las luces generan riqueza en la ciudad de Alicante. Hay una cosa que ha cambiado bastante. Yo tengo familia en Benidorm, viviendo desde, no sé, desde toda la vida. Maravilloso Benidorm. A mí me encanta. Y entonces, dice, cuando hablo con una de mis primas, me dice, menos mal, dice, menos mal, primo, que ya se os reconoce bien en el aspecto turístico en Alicante. Dice, porque antes, cuando pedían un billete en el estanguero era para Benidorm, no para Alicante. Un billete en el estanguero era para Benidorm, no para Alicante. Ahora, claro, al ser aeropuerto internacional de Alicante, el Che Miguel Hernández, oh, casi mal. Entonces, claro, ya que ello va floreciendo, que Alicante es la capital, es la capital. Algunas compañías de low cost británicas ofrecen billetes a San Javier y ponen Alicante 2. Por eso te digo, que fíjate, de ser Benidorm a ser, como tú has dicho ahora mismo, Alicante 2, o sea, que algo tenemos. Y las luces, yo estoy con, digo, son necesarias. Las luces, como yo digo, dan vida también. Dan esa sensación de alegría, de no verte, digamos que a oscuras, que parece entonces que vas como perdido. En cambio, ves la luz y oye, sientes una cosa, oye, qué bonito está mi Alicante, ¿no? Será lo que sea, pero qué bonito es mi Alicante. Entonces no ahorramos estas navidades en las luces. No, no, no. Yo estoy de acuerdo, cuanto más mejor, esa ampliación me parece maravillosa, porque además no hay que... Es innegable que repercute, tiene un impacto después muy positivo en cuanto a las ventas. Y mucha gente, no ya de fuera, sino de la propia provincia, va a venir a ver las luces y a realizar, a consumir y demás. En Valencia ya no van a poner bolas ni nada de eso. No, no, ya tiene bastante con las de arriba. Al alumbrado tradicional. Pero yo le voy a hacer una propuesta al señor alcalde, porque, vamos a ver, quieres ahorrar. Aquí hay avenidas que van a estar iluminadísimas. Quita el alumbrado público durante esas horas que están encendidas, porque además afean un poco la iluminación. Es decir, el alumbrado público hace que luzcan menos. Sí, se sobrepone. Pues ahí ahorra por ahí. Recorta media horita a la hora de encendido y media horita adelante a la hora de apagado. Sí, pues el alcalde el que quiere ahorrar. No, no, digo por si le obligan, porque ya sabemos que el gobierno ha obligado a apagar los escaparates. Y el aire acondicionado. Efectivamente. Y luego, propuesta. Iluminación, señor. Barca la iluminación al cabo de la huerta. Cero. Ni una luz, ni un LED. Iba a decir una bombilla. Iluminación en la playa de San Juan. Un arbolito al principio, otro al final de la playa. Y dos carteles por ahí perdidos a la altura del centro Fortana. Felices fiestas. Y por allí, con casi ya mucha vista, felices fiestas. Tenemos una playa de San Juan que es enorme, que es larguísima, que tiene 7 o 8 kilómetros. Pues póngalo usted con una serie de iluminación especial, unos arcos como en la calle Larios. Cada vez más gente en Navidad. Claro, pero aunque no vayas, si tienes un tram, ponlo gratuito y haces, como en la calle Larios en Málaga, y haces un espectáculo de luces a lo largo de todo el paseo, con el mar Mediterráneo a la derecha. Y haga algo así. Y por lo menos que los vecinos de esta zona, que pagamos más impuestos que el resto, pues no tenemos que llegar. Y hacerte conectarte que el tram, que es competencia de Generalitat Valenciana, sí que es gratuito para los menores. Pero el autobús, que sí que es competencia de Luis, ese hay que pagarlo. Ahora dice Manuel Villar que Puig se gasta mucho más en el metro de Valencia que en el tram. O menos mal, porque viaja más gente, lógicamente. Debe ser lógico. Es una cuestión... Es como si yo invito a Cerveza a esta mesa o al Rico Pérez. Mañana que hay partido, pues me va a salir más barato. invitarlo porque somos menos. De todas maneras, yo veo que está el alcalde de la ciudad perdiendo una oportunidad muy grande. Y hay ahí como unos 80-90 millones de euros que provienen de estos fondos Next Generation y de Madrid que van para el tema de las energías alternativas. Y no está invirtiendo nada. Y es un buen momento. No digo el edificio de ayuntamiento que es histórico. Que es nuestro palacio, habitación real y todo de nuestros queridos reyes en otras épocas. Sino otro tipo de edificios municipales que tiene por toda la ciudad que ya podría estar empezando a poner energía solar. Placas solares. Efectivamente. Para ir abaratando un poco el coste o la factura. Lo que sí que se cambiaron son muchas bombillas. Luces LED se han puesto por toda la ciudad. Y toda la iluminación es LED. Con otra particularidad que según el responsable de poner los arcos, es decir, la decoración navideña en cuanto a iluminación se refiere, dice que todos los arcos, todas sus bombillas son LED. Por lo tanto, el que lo está haciendo desde hace... El alcalde de Vivo, que es el que más iluminación pone para España, precisamente le dije, ¿Usted va a recortar en el tema de luz? Dijo, no, no. Yo si puedo pongo el triple. Claro, eso es lo que ha dicho Barcala también aquí en Alicante. Lo que ha dicho, la respuesta que tuvo precisamente cuando el presidente Puchet dijo que había que recortar el 20%. Dijo, de eso nada. Y lo que ha hecho ha sido aumentar en 200.000 euros el presupuesto. Hasta aquí llegamos. Lo vamos a hacer terminando con una reivindicación también histórica. Pero es verdad que nos hemos quedado así un poco los alicantinos. No vamos a poder ver el acto de proclamación de la belleza del foco a través de la televisión autonómica. El alcalde lo reprocha de esta forma. Apum, la televisión pública valenciana, ha decidido no retransmitir en directo uno de los actos más importantes para la ciudad de Alicante. Recuerdo, la segunda ciudad de la comunidad valenciana. La elección de las bellezas del foco adulta e infantil. No tiene absolutamente ninguna explicación. Se produce de nuevo un agravio comparativo y un desprecio. Un desprecio hacia Alicante y hacia los alicantinos. Y por eso tengo que manifestar mi más rotunda protesta para esa televisión que es teóricamente de todos los valencianos, que financiamos todos los valencianos, pero donde todos los valencianos no recibimos el mismo trato. Y los alicantinos en particular. No se preocupen que aquí en esta casa sí que lo vamos a retransmitir. Lo podemos hacer incluso parlante en Valencia, en determinadas vegades. Durante esta retransmisión lo haremos con el acompañamiento de algunas personas que nos van a dar testimonios y nos van a ilustrar con sus experiencias durante esa gala de la bella del foco. No se preocupen que aquí en 12TV una vez más estaremos al pie de la vista. Andrés, un inciso nada más porque... Sí, porque voy a terminar. ...que aquí tres... Jorge, como consejero de esa casa anterior, Canal Novo, y yo como directivo también, y Rafa, yo creo que eso era inasumible hace unos años. O sea, era imposible plantearse... No hacerla. No hacerla. O sea, era imposible, pero imposible porque desde una semana antes ya estaban las unidades móviles ahí preparadas. Acuérdate, David, que nos mandaban... Yo como no tenía el cargo que yo tenía, yo era un peón más, ¿no? Ya nos encargaban de que moviéramos el cotarro, de que preparáramos todo para que... Y cuando llegase todo el material desde Valencia y tal, lo tuviéramos todo preparado. Lo van a grabar, lo darán luego en diferido porque hay otro acto. Deben ser más. Lo que le pido al alcalde, ya que ha salido con esa reivindicación, es que financie más a esta televisión, a la Cantit TV y a todas las televisiones que van a hacer posible que todos los valencianos y alicantinos vean esta presentación. Sobre todo a esta casa, que a la Cantit ya forma parte del consorcio de televisión, ya tiene su financiación. Enhorabuena, enhorabuena a la casa. Enhorabuena a la fuerza. Sobre todo a esta casa. Así que sí, también nos unimos a esa reivindicación que ha hecho Jorge Espí, que el Ayuntamiento y otras instituciones impliquen también en esa retransmisión de esta casa, que sí que va a dar los dos días, tanto a las infantiles como a las mayores. Muchas gracias, Diego Menor, por haber venido. Gracias, Rafa Rodríguez. Gracias a vosotros. Gracias, David Lozano. Muchas gracias, Jorge Espí. Muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias por su atención. Volvemos en el próximo programa para seguir hablando de lo que alicante nos importa. Hasta el próximo. ¡Gracias por ver el próximo programa!